Una última probada de libertad de soltero. Presentamos a la princesa Cachemira, reina del misterioso diente. Esto sí que es una fiesta. ¿Cómo te digo esto, hijos? Esto es mi piel. ¿Cómo te digo esto? ¿Cómo te digo esto? ¿Cómo te digo esto? ¡No! ¡No! También lo sabemos esto! ¿Y si queremos hacer lo que está buscando? ¡No! esta es la mejor fiesta de mi vida